La vecina de Coim María Villalobos ha ganado un crucero por el Mediterráneo para dos personas por comprar en el comercio local. La afortunada llevaba la papeleta con el número del primer premio de la Lotería del Niño. El establecimiento que ha dado la participación agraciada ha sido Rafael Martín Hogar, donde ayer se hizo entrega del regalo. Contentísima, no esperaba este premio tan bueno que me ha llegado. Me imagino que evidentemente el premio es un crucero que claro, lo vais a disfrutar también, evidentemente. Espero que sí. ¿Cuándo fue cuando hiciste la compra o de qué manera te tocó? ¿Cómo te enteraste que había sido la afortunada, Mari? La compra la hice antes de Nochebuena, unos días antes. Y me enteré justo el día después del sorteo. Que le pregunté a mi hijo, David, ¿qué número tocó en la lotería? Y dice, pues terminó en 42. Y me puse a revisar mis papeletas. Digo, David, que tengo aquí cuatro o cinco números del 42. ¿Qué número es el que ha tocado? Y me cogió la papeleta, se puso a mirarlo y dice, mamá, ¿qué tiene el número? Digo, David, ¿qué está diciendo? Mamá, ¿qué tiene el número? Y vamos, nerviosito. Contentísima, me imagino. ¿Quién se va a ir con el crucero? ¿Quién va a ir a coger el crucero? Dios quiere mi marido. La campaña navideña Yo compro en Coim se ha desarrollado con un gran éxito, ya que en la misma han participado 154 negocios, con el objetivo de fomentar las compras de las fiestas navideñas en la localidad. Y los ciudadanos han respondido agotando todas las papeletas. El colectivo ya prepara una nueva promoción para San Valentín. Ha tenido bastante acogida, tanto por los comerciantes como por los compradores que han estado haciendo sus compras en el comercio de Coim y toda la dicha que ha habido ha sido bastante positiva. Ya estamos trabajando en lo que es la campaña de los enamorados y animar a todos los comercios que han colaborado a que sigan colaborando y que todos juntos conseguiremos algo. Esta campaña comercial ha contado con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento, que está desarrollando medidas para impulsar a los negocios de Coim. Se han entregado todas las papeletas y eso significa que se ha comprado bastante en Coim, con lo cual desde la Concejalía de Comercio nos alegramos bastante. Y por último, felicitar a María por el estupendo premio que se lleva, que lo que hace es simplemente reconocer y agradecer que los ciudadanos de Coim compren nuestra ciudad, cosa que nos alegramos y que eso por supuesto que queremos que se siga haciendo. Desde la Concejalía, en este caso la que represento, que es la de Comercio e Industria, no podemos hacer otra cosa que estar junto a ellos, a su lado, para apoyar cualquier tipo de iniciativas, no solo las que ellos están llevando a cabo, que por supuesto las apoyamos, sino las propias que desde la Concejalía tenemos previsto para este año 2020, que son bastantes y que en breve tendréis información sobre las mismas. Les recordamos que hasta mañana viernes, 10 de enero, también pueden participar en el segundo sorteo de esta campaña Yo compro en Coim, que es vía Instagram, subiendo una fotografía comprando en algunos de los negocios con el hashtag Yo compro en Coim. La que obtenga más me gusta ganará un cheque regalo de 200 euros.